Bien amigos televidentes de Teleprogreso, estamos en Santa María del Real, en Olancho. Por tercer día consecutivo, el sector ganadero sigue con las protestas ante los malos precios en la leche. Vamos a tratar de hablar con uno de los ganaderos de esta zona, en el departamento de Olancho. Hablamos con el ingeniero Gustavo Rosa Barahona. Ingeniero, pues, se continúa con las protestas aquí en el departamento de Olancho. Hoy lo están haciendo en Santa María del Real, con el tema de los malos precios en el litro de leche. Es correcto, esta es una protesta como gremio. Queremos hacer una aclaración pública también, que no es algo en contra de ninguna planta procesadora, ni contra ninguna persona en especial. Simplemente es algo que venimos resintiendo desde hace muchos años. O sea, los costos de producción todos los años se nos incrementan y el precio de la leche lo tenemos ahí estancado, donde estamos operando bajo pérdida. El precio que nos están pagando en la actualidad de seis lempiras no cubre nuestros costos de producción. Venimos saliendo apenas de la época de verano, donde los costos de producción se elevan, lógicamente por la falta de pasto, donde tenemos que dejar forrajes que tenemos que almacenar en la época de invierno. También queremos decirle a la población que nos entiendan que es una lucha gremial. Es algo justo. Y le pedimos disculpas también por la incomodidad que yo sé que esto representa, pero tenemos que hacer nuestra lucha porque no podemos seguir operando bajo pérdida. Ninguna empresa subsiste operando bajo pérdida. Yo creo que en la cadena tiene que haber utilidades para todos, que haya una distribución equitativa, pues, en lo que es la cadena, donde nosotros también podamos tener rentabilidad para seguir sosteniendo nuestra finca, para poder seguir desarrollando nuestros datos y también cumplirlo con nuestro proyecto y con nuestro compromiso personal. Bien, muchas gracias al ingeniero Gustavo Rosa Barahona. Él es uno de los canaderos en esta zona del país. Hoy, por tercer día consecutivo en Santa María del Real, protestando ante los malos precios en el litro de leche. Con la cámara de Iván Moncada, este es un informe de Jean Paul Rivera. Para Teleprogreso, el canal de nuestra identidad.